Bueno, yo te diría que por encima de todo, yo soy una persona que amo la libertad, Julián, que amo mi familia profundamente y que adoro mi país. Una persona que nunca en mi vida me imaginé dedicada a la política o trabajando en la política. Ingeniero y pensé que yo iba a seguir los pasos de mi papá. Bueno, somos una casa de pura gente, entonces yo iba a seguir los pasos de mi papá, que es ingeniero y que ha generado empleo y un hombre de una rectitud y de una capacidad de trabajo admirable. Pero que siempre nos enseñó y nos transmitió que teníamos una gran responsabilidad con nuestro país. Es decir, que tenemos raíces muy profundas en Venezuela y que nos hacía recordar permanentemente que lo que somos era gracias a nuestro país y que teníamos que asegurarnos que todo lo que hiciéramos en la vida era para dejarle a nuestros hijos un país mejor. Y en esa coyuntura de mi vida apareció un sistema total, algo que nunca nos hubiéramos imaginado mi generación. Y nos sacudió a todos y nos hizo repensar completamente la vida y darnos cuenta que no hay manera que tú puedas estar bien encerrada en una burbuja, bien sea en tu casa, en tu empresa, en tu asociación o en tu iglesia, mientras el país se destruye. Entonces, eso nos ha sacudido a todos, nos ha hecho pensar, bueno, esa pregunta que tú nos haces, ¿qué somos? Y la respuesta al final, antes que cualquier cosa, somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad con el destino de nuestra nación. ¡Gracias! ¡Gracias!